Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, por esta cálida bienvenida que he venido experimentando desde el primer momento en que puse nuevamente un pie en la República Popular de China, no solamente a través de sus máximas autoridades, sino también a través de su pueblo. Para nosotros, como usted lo señala, es una importante prioridad en materia de política exterior nuestras relaciones con la República Popular China. A punto tal que en la última visita, o en la primera visita, mejor dicho, que hizo el presidente Xi Jinping a la Argentina el año pasado, elevó la alianza estratégica formalizada oportunamente por el presidente Kirchner y el presidente Xi Jinping a alianza estratégica integral. Gracias.